El mejor cine internacional que reflexiona sobre la defensa y la vulneración de los derechos humanos. Esta es la premisa sobre la que se erige la muestra de cine y derechos humanos de San Sebastián de los Reyes, que regresa en su decimosexta edición con una programación diversificada. Se celebrará entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre y rendirá homenaje a Ana Mariscal en el centenario de su nacimiento. Entre su programación, Teresa, película protagonizada por Blanca Portillo e inspirada en la obra de Juan Mayorga, La lengua en pedazos, que inaugurará el festival, o el cine de animación, que siempre tiene un espacio en este foro, y que en esta ocasión clausurará la muestra con dos películas españolas, Robot Dreams y El sueño de la sultana. Me encanta este cuento, mujeres libres en un valle perdido del Himalaya. Todas las sesiones se celebrarán en el Teatro Adolfo Marsillac, serán gratuitas y tendrán entrada libre hasta completar aforo.